Nos encontramos en la plaza de Matalpino, lugar donde esta noche se realizará la cena de hermandad. Con esta actividad se da fin a las fiestas en honor a San Bartolomé. Esta cena estará acompañada con un espectáculo de flamenco y también fuegos artificiales que amenazarán la estancia. Las mujeres de la Asociación de las Águedas han estado durante todo el día confeccionando esta cena y repartirán 2.500 raciones. Esta es una cena de hermandad que la gente viene aquí a ayudar el grupo de las águedas y gente voluntaria del pueblo. Y entonces pues nada, pues cocinamos la carne de, se supone que es de las reses que se matan aquí en los encierros y después de las corridas. No exactamente así, sino que nos dan, digamos a cambio de las reses que se llevan, pues nos traen carne ya, que digamos carne que ya ha pasado por un control veterinario. Y bueno, pues aquí hacemos un estofado. Desde el año pasado ya ha cambiado de guisa el estofado porque parece que queda más jugoso y mejor. Y entonces, nada, pues luego guisamos con patatas. O sea, digamos que se hace, el estofado se hace con patatas. Y bueno, pues los ingredientes, pues lleva zanahoria, lleva pimientos, cebollas, ajos, en fin, pues un poco, si queréis, cantidades. Pues las cantidades, hablamos de 300 kilos de carne con unos 300 kilos de patatas, 100 kilos de cebollas, unos 50 kilos de zanahoria, 50 kilos de pimientos y 25 de ajos. Y luego se lleva cada puchera aproximadamente para hacer, para rehogar la carne en un primer momento y luego pocharla posiblemente toda la verdura. Pues unos 5 litros de aceite, siempre de oliva la virgen, que usamos productos naturales. Y otra de las particularidades es que ya se han ido añadiendo algunas especias, un poco de olégano, tomillo, en fin, pues algunas especias de pimienta para que le dé un poquito de gusto, pues lo típico, laurel. Y se le está poniendo ya de un par de años, pues una especie también morula, que es el ras alfanut, que es una que le da un buen gusto. Le alza el sabor y todo es completamente natural y no puedo decir mucho más. Y en cuanto, porque claro, cantidades son muy grandes, ¿cuántas raciones se sirven? Bueno, pues vienen a ser unas 2.500 raciones. Lo que pasa es que, bueno, pues la tradición de aquí es la gente como paga sus bonos y demás, y luego la gente que viene también que no tiene bonos, sí es verdad que se hacen dos filas y los socios son primeros en servirlos. Pero se le damos de cenar a todo el mundo y, bueno, pues la gente viene con un pucherito, llena el puchero, se lo come nada más rico, casi todo el mundo. Mañana está un poquito más rico, ¿eh? Ha sentado ya el guiso y... Y bueno, esto se realiza aquí, en esta nave, pero ¿cómo se traslada? Se traslada en una plataforma, viene un coche especial preparado y con una plataforma muy grande y entonces se trasliegan como los pucheros están muy llenos, digamos que están como un poco colmados de toda la comida que llevan dentro, se trasliegan con unos cubos que tenemos metálicos a otros pucheros para que, digamos, no se salga la comida por el camino. Entonces la plataforma también lleva mucho cuidado en todas estas cuestas que llegamos para llegar hasta la plaza que no se vierta por el camino las cosas, ¿no? Y bueno, si me puedes contar algún secreto a la hora de realizar toda esta cena. Bueno, pues secretos no hay mucho, el único, digamos, el único detalle, el único que hay que tener en cuenta son cantidades muy grandes, es que los huevos, como se cocina con leña, no es un fuego uniforme donde puedas darle más, dar menos gas y entonces una lumbre hay que estabilizar. El secreto, uno de los secretos, pues ya llevamos muchos años, diseñamos unas heles para cortar, unas heles de chapa para cortar el viento y unas tapaderas para que los hervores, para que si hay alguna de las cabuelas, porque no hierven todos al mismo tiempo, pues poder acelerar un poquito el proceso poniéndolo en una tapadera. En cuanto a más secretos, pues nada, pues un secreto no poner, hay experiencia de no poner, por ejemplo, tomate frito, ponemos tomate natural, porque el tomate frito, la experiencia de otros años, es que puede llegar a agarrarse a algún caldero con el calor, se agarra al fondo y entonces luego le da un poco sabor a el gym y claro, te cargas una cena. Con lo cual, bueno, pues más secretos no, simplemente, pues bueno, pues todo muy natural y muy rico, sale muy rico. Somos una asociación, para lo que recaudamos cuando hacemos labores y eso, lo damos a un ONG. Bueno, ¿y qué me puede contar? ¿Cómo se siente? ¿Bien aquí todos los años? Todos los años, desde que empezamos, hija. ¿Y cuántos años se lleva haciendo esto? Muchos años, muchos, muchos años. ¿Y qué tal? ¿Le gusta? Al final, pues eso. Me encanta, me encanta, sí, sí, sí. ¿Y? Sí, que a mí me gusta mucho como lo hacemos, el compañerismo que estamos, que faltan muchas que venir todavía. ¿Y cuántas patatas puede llegar a pasar por sus manos? Pues no lo sé, ya no lo sé, hija. No lo sé, a lo mejor, cien o más o más. Bueno, ahora estamos con Paco, que nos va a contar qué tal lleva la mañana. Bueno, pues estamos empezando, así que luego te contaré a las 2 de la tarde cómo estamos. Y bueno, ¿se va a tirar toda la mañana pelando patatas? O lo que me manden, pimientos o cebollas o zanahorias, lo que haya que pelar. O sea, que está un poco rotando, ¿no? Lo que nos manden, lo que nos digan, lo que haga falta, lo que vaya haciendo falta para ir poniendo en las perolas. Y bueno, ¿qué me puedes contar de la cena? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es? Pues la cena, ya sabes, empieza como a las 9 de la noche, tanto las sillas y mesas colocadas. Y cuando digan que empezar, pues se va cogiendo cada uno sus mesas, sus sillas, parís colocando. Te pones en tus sitios, te sirven la casera, te sirven el vino, te sirven el pan. Y no tienes que llevar nada más que la pelola, para que te sirven la carne y el tema del parís comiendo. Muy bien. Y tus platos, lógicamente, que si tus platos en la mesa no se pueden comer. ¿Y qué tal se dio la del año pasado? ¿Cómo salió el año pasado? Bueno, pues ahora que no está Boga escuchándonos, mucha patata y poca carne. A lo mejor no tiene la culpa Boga. Pero vamos, fue así. Hay que echarle un poquito más de chicha. Bueno, lo dice el jefe, pues lo dice el jefe y ya está. Bueno, ahora estamos con Clara, que la está moviendo pelando cebollas. ¿Qué tal? ¿Cuántas llevas? Muchas. Yo sola no, pero entre todos llevamos unos 80 kilos de cebollas. Son cebollas, ¿eh? ¿Y cómo lo hacen? ¿No lloran? Yo estoy ya con los ojos. Nada, nada, nada. O sea, te acostumbras, lloras con la primera y una vez que ha llorado con la primera ya no lloran más. ¿Y no tenéis ningún truco para no llorar? Nada, mojar el cuchillo con agua. Pues vamos a tomar nota, vamos a tomar nota. Y bueno, ¿qué tal? ¿Es el primer año que está aquí o viene todos los años? Yo es el primer año porque antes no he podido, tenía que trabajar, pero en cuanto he podido venir a ayudar, pues hay que ayudar. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Le está gustando la experiencia? Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿cómo se organiza luego usted en la cena? ¿Va con su familia? Sí, vamos siempre con toda mi familia, mis hijas, mi marido. ¿Y se lleva luego ya comida para el día siguiente? Sí, sobra, sí. Es difícil que sobre porque siempre cocina muy rico y es difícil que sobre. Pues perfecto, muchas gracias y que se dé todo bien. Muchas gracias. 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 Gracias.